México femenil da volteretas sobre anfitrionas de Chile. Hola mis chavos, sean bienvenidos a Gol México. El equipo dirigido por Pedro López logra su segundo triunfo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, aprovechando un par de errores de la portera Cristian Ender para derrotar por marcador de 3-1 a Chile y colocarse como líderes en solitario del Grupo A y estar muy cerca de las semifinales del torneo de fútbol femenil. El tri de Pedro López aprovechó el momento y así se llevó su segundo triunfo, con lo que toma el liderato del Grupo A. El duelo no fue tan fácil para México en el primer tiempo, que aunque comenzó atacando, se fue abajo en el marcador. Ender tuvo su primera falla apenas al minuto 6, pero no terminó en gol, ya que Kiana Palacios mandó el balón por un lado, tras el regalo de la guardameta que se enredó con el balón. ¿Cómo les va? Bienvenidos al fútbol Panamericano. Y arranca, ya me arranca Juvenal. Arranca Grillo. Y ya arranca y esperamos que sea triunfo para Chile. Uno, libre ejecución. Lota larga para Ordoñez. Se equivoca Tener. Gol, 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 gol. 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 Sí, se le suelta abajo a Christian. Si bien es cierto, Galas no es cierto, se queda. La portería va abajo. En el segundo tiempo, Kiana Palacios le pegó al entrar al área y no le dio buena dirección y dejó ir una chance más. México empató al 56 cuando Rebeca Bernal aprovechó un balón al área en un tiro libre de María Sánchez y desvió con la cabeza para hacer el 1-1. Posteriormente llegaron los otros dos errores de Endler, que al 74 dejó el balón en la salida. Le quedó a Sánchez, que por arriba hizo el 2-1 para México. Escuchemos el post partido. Recuerda suscribirte. Todo el fútbol mexicano aquí en un solo canal. Weón, otra vez los mexicanos. Hace una hora México nos ganó 3-1. Una lástima con lo que se prepararon las chicas. Esto se puede complicar. No es suficiente el triunfo ante Paraguay. No cabe duda que México es líder en fútbol femenil. Le metió un baile a las jamaiquinas 7 goles y ahora a Chile 3 goles en 2 partidos 10 goles. Estos resultados no se miran aquí en Conmebol. Endler volvió a fallar al 89. Regaló otra vez el balón en la salida y Diana Ordóñez hizo el 3-1-1 final. Para la jornada 3, México se enfrenta a Paraguay y Chile a Jamaica. Aquí en el canal te informaremos. Así que suscríbete y activa la campanita.